con esta frase de J. N. Kainer, premio Nobel de Economía. En su momento dijo, la mayor dificultad del mundo no es lograr que la gente acepte las nuevas ideas, sino conseguir que olviden las antiguas. Muchos de ustedes me han vendido con sectos cerrados. Muchos de nosotros nos criamos con educación que no era la mejor, pero era la que podían nuestros padres. Yo vengo de un pueblito, se llama Dubergé. Allá cuando jugamos béisbol, el center field tiene que tener visa haitiana, porque se dan un ronga en Haití. Imagínense donde vivo. Y allá vengo, y una gente un día me dijo, vas a llegar lejos porque tú no te detienes. Y sí, llegué lejos, llegué a vivir en Punta Cana, en Cocotá, en un campo de oro. Y allá me decían, wow, pero tú has llegado lejos, Mariano, tú no te imaginas. De punta a punta, ¿verdad? De punta a punta. Y en algún momento alguien me dijo, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande, así tan chiquito, tú vas a ser grande. Y yo le decía, sí, yo voy a ser grande. Y hay un periodista que tiene un reconocimiento que se llama Grandes Dominicanos, Carlos T. Martínez, en uno de sus tomos, me reconoció como Grandes Dominicanos. Fíjense que ya voy avanzando, ¿verdad? Llegué lejos, soy grande, y lo otro que me decían era, el único problema tuyo es color. Y yo le decía, bueno, Papadiente fue el que me eligió. Y cuando fui a Barcelona, fui a Brasil, fui a esos pueblos que los morenos, como que caemos bien, me di cuenta que no era tan malo el color. Así que, lo que le quiero decir, la gente que usted tiene a ese alrededor, siempre opinará. No siempre para bien, no siempre para mal. Yo le digo a las personas, escúchalo. Escúchalo no quiere decir que asuma lo que ellos dicen. Porque hay muchas de las cosas que te dicen que en lugar de frenarte te impulsa. Dice mi amigo, el Teniente General Soto Jiménez, que el dominicano cuando dice, yema, quítese del medio. Cuando el dominicano dice, yema, es por ahí que va. Yema, voy a terminar mi carrera. Yema, voy a conseguir esa muchacha. Yema, voy a conseguir este empleo. Yema, cuando el dominicano dice, yema, quítese del medio, que por ahí que va. Hay un comunicador, Michael, ¿cómo se llama? Y dice, quítese del medio. ¿Eh? No, 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 no. Miren, la marca personal tiene muchos elementos que usted tiene que cuidar. Muchos elementos que a veces descuidamos, que pensamos que no son importantes. El edificio donde usted vive, su casa, su apartamento, la sala. La cocina, el baño. Usted me invita a su casa y de pronto yo quiero pasar al baño y veo dos panties colgados. Ese es parte de su imagen. Ese es parte de su imagen. Yo sé que ustedes no tienen panties colgados en el baño, son la gente de la otra conferencia de afuera. Una gente que yo estaba asombrado, ¿no? Ustedes no. Pero si yo voy a su casa y me siento en la silla y hay olor a mocato en su sala, eso es parte de su imagen personal también. Su imagen personal no es solo usted. Su carro, si usted me da una bola y usted me entra a su vehículo y usted tiene que pedirme un momentito para recoger billos, redesillas, funditas de... Yo sé que no son ustedes, son gente de otro lugar, ¿verdad? Pero regularmente hay que hacer una recogida en poli uno de las cosas que tenemos, ¿verdad? Dentro del vehículo en desorden. Eso es parte de nuestra imagen. No lo pensamos. Y la gente percibe una información cuando ve esas cosas de nosotros. Nuestro escritorio desorganizado. Nuestra forma de vestir. En un 90% la mujer dominicana no sabe maquillarse. Perdónenme, porque aquí hay muchas damas. Pero, ¿por qué, Mariano? Bueno, ¿por qué? Porque nadie le enseñó. ¿Quién le enseñó? Su mamá que no sabía, su hermano mayor que sabía menos. O su mejor amiga que tampoco sabía. Bueno, hemos, durante muchos años, en un periplo universitario, dado esta conferencia. Porque hemos tenido un reto con los rectores para que incluyan en toda la carrera la materia y mágica profesional. Las universidades tienen la responsabilidad de cuando nos entregan un título y nos dicen que somos profesionales, habernos enseñado a vestir, habernos enseñado a maquillar. Mariano, sí, porque ellas son las que dicen que nosotros somos profesionales. Y le hago una persona que es director de educación continuada de una universidad. La gente que llega a educación continuada son profesionales. Y la mayoría no saben vestirse, no saben sentarse, no saben tener. La primaria de la reunión de negocios. ¿Cuál es la primaria de la reunión de negocios? Una entrevista de trabajo. Nosotros no lo sabemos vender. Nuestra humildad, falsa humildad. Que no han bendido la humildad como que tenemos que ser una persona tranquila, con el moño bajo, la vista al piso, andar tranquilo, porque Jesús era humilde. Mentira del diablo. Jesús, que era el Hijo de Dios, lo que vestía, su túnica, era hecha de una sola costura. Su cinto era de oro. Llegó un burro, dice la Biblia. ¿Quién tenía un burro en esa época? Eso era un Mercedes Benz en esta época. ¿Lo han pensado? Eso era un Mercedes Benz en esa época. La humildad no es dinero. Ah, los ricos se van al infierno. Otra mentira. Hay muchos pobres que nos vamos al infierno por nuestra actitud. No tiene que ver nada con el dinero. Tiene que ver con tu actitud. Porque como sin dinero, si tú eres un pedante, eres un pedante con dinero. Y si eres un pedante sin dinero, eres un pedante sin dinero. No tiene que ver nada el dinero con eso. Es tu actitud. Y es tu actitud lo que no te deja crecer. Es tu actitud lo que no te deja ser amigos. Y es tu actitud lo que no te consigue socio. Y es tu actitud lo que no te consigue pareja. Y es tu actitud lo que no te consigue cliente. Por tanto, todo eso que vemos ahí, que son parte importante de nuestra imagen, nuestra tarjeta, nuestro correo electrónico, nuestro vehículo, nuestro post, nuestra página web, los empleados nuestros, los empleados nuestros. Yo ando vestido bien, pero mi secretaria está como una loca. Y mi esposa viste bien, y se maquilla bien, pero mi asistente no sabe peinarse. Esa es parte de mi imagen. Porque en muchas ocasiones, antes de verme a mí, hablarán y estarán con ella. A veces ni me verán a mí. Y ella es la primera cadena que va a tener la empresa en el contacto primario con un cliente. Y a ella, tenemos que entrenarla. La mayoría de las empresas, no entrenamos a la recepcionista, no entrenamos a la secretaria. De hecho, la mayoría le pagamos menos que a todas. La recepcionista, la secretaria, son las que menos dinero ganan en las empresas. Y son el contacto primario con nuestros clientes. Entonces, eso es parte de lo que la gente ve de ti. ¿Qué ve la gente de ti cuando por primera vez hace contacto contigo? Muchos de ustedes es probable que hoy sea la primera vez que me vean o que me conozcan o que estén conmigo. Mi reputación es parte de lo que voy a decir aquí. Cuando yo salga por ahí, usted también, lo que usted cuente de mí cuando llegue a su caso, a su trabajo, será parte de mi reputación. Y lo que usted diga de mí, bueno o malo, será parte de mi verdad. Y esa verdad se la creerá a usted porque con quien usted converse, a usted le cree y a mí no me conoce. Entonces, mi responsabilidad en estos momentos que vamos a estar aquí es que usted se lleve una buena impresión mía, una buena imagen profesional. Porque cada vez que Dios nos da la oportunidad de tener un ser humano por delante, es una oportunidad que tiene un propósito. Y ese propósito a veces no lo pensamos, no le prestamos atención y dejamos que se nos vaya ese cliente ese posible socio, ese posible amigo, esa posible pareja, porque no le prestamos atención. Oportunidades únicas en muchas ocasiones. Lo que quiero que usted sepa es que cuando hablamos de primera impresión, según los estudios, el 55% de la primera impresión tiene que ver con su imagen física, su apariencia personal, cómo se peina, cómo se viste, cómo se maquilla, cómo se asea. Eso es el 55%. Hay gente que se levanta a la cama y coge para la calle sin pasar por el baño. y hay personas que no planifican su día posterior. Usted tiene una buena reunión mañana, esa buena reunión que va a ser una reunión importante de negocios, usted tiene que planificar cómo va a invertir, cuál es el color que debe llevar. Las reuniones de negocios tienen colores, una reunión de negocios, una reunión de trabajo, usted debe evitar el rojo porque el rojo es agresividad. despierta algo que se llama cerebro rectílico y cuando el cerebro rectílico se despierta no hay negocio, no hay cierre. Tiene que ir con colores blancos, con colores azul claros. Todo eso se entrena para que usted sepa por qué no cerró si tenía buen precio, si tenía buena calidad mi producto, si mi empresa tiene buena reputación. No cerró porque a la reunión usted fue inadecuadamente. ¿Por qué otras personas cierran y usted no? Personas que cierran incluso con mayor precio que usted. No se trata del precio. En marketing decimos que el 70% del cierre de venta tiene que ver con trato humano. 15% precio, 15% calidad. 70% trato humano. Depende de usted, de su calidad de persona. El otro 38% tiene que ver con comunicación no verbal. ¿Cómo me siento? Cuando estoy contigo ¿a dónde presto atención? Estoy conversando y estoy mirando para al lado, para arriba, para atrás, mi pelo, mi celular. ¿Dónde estoy? ¿Estoy contigo o estoy en otro lugar? Porque si no me prestas atención y tú quieres comprarme algo y tú quieres ser mi asesor y tú quieres ser mi entrenador, entonces no eres tú el que me puedes entrenar, el que me vas a asesorar, el que me vas a vender porque estás pretende de todo menos de mí. La comunicación no verbal tiene que ver también con cómo usted viste, cuáles son los colores que viste, cuáles son los colores que lleva una hora u otra en la noche, en la mañana, al mediodía, cuál es su color según su codificación de colores. Una codificación de colores es un proceso que dura apenas 45 minutos, que usted solo hace una sola vez en su vida, una sola vez en su vida, digo, a menos que usted no sea samizosa, ¿verdad? Cuando cambia de color nunca haces eso de nuevo, pero si usted no cambia de color, se hace una sola vez en su vida y con eso le entregan una paleta de colores y usted sabe cuáles son los colores de las cuatro estaciones que usted va a llevar, son los colores del otoño, los colores del invierno, los colores del verano y con esos colores usted va a vestir. Mariano, por eso como que es estético, como que eso no tiene gran valor, pues sí, porque es que eso lo hace a usted ver más líder, es que eso lo hace a usted ver a usted más seguro, es que de eso es que usted va a despertar neuronalmente las neuronas que van a hacer conexión y va a tener a lo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo se comunican entre sí, está demostrado entre gente no vidente, personas no videntes que lo ponen en esta habitación, entra una persona no vidente con una emoción o sea disgusto, o sea alegría y esa persona al sentir que entró otra capta, cambia, en sus músculos faciales cambia el mismo, la misma emoción que el otro está trayendo y no lo vio, o sea, no es un asunto que no vi y cambié porque lo vi alegre, como nos pasa a nosotros, ¿ve Mariana Alega? Ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuál también? Es neuronal y si usted no entiende que esa conexión neuronal usted tiene que planificarla, o sea, usted no puede ir preocupado a un cierre de negocio porque esa neurona va a comunicar preocupación y para un cierre de negocio usted no puede transmitir eso, ¿me están siguiendo? Bien, entonces, el 7% de lo que se llama primera buena impresión es comunicación verbal, fíjense, cuando yo le digo eso a vendedores que entrenamos, que le cae la cara porque me dicen primero, ah, si me dejan hablar o me lo como, a él que yo soy grande, fíjense que solo el 7%, que no me digan muy conmigo, solo el 7%, el 7% la imagen personal de la marca personal de la primera impresión es comunicación verbal, eso quiere decir que en un 93% antes de yo decir una palabra usted me ve escanear emocional y físicamente y si estoy vestido como un loco seré un loco y si camino como un loco seré un loco y si me siento como un loco seré un loco y usted no quiere estar con loco levanten la mano cuando quiere estar con loco con loca con la mano levantada se va a devolver porque nosotros queremos gente que se parezca a uno que aspire uno a ser no personas que estén más bajitos uno quiere crecer eso no quiere decir que porque está más bajito no lo voy a tratar porque también hay que tener personas que están a otro nivel de la cadena de liderazgo verdad entonces aquí yo quiero una aguita por favor aquí le voy a hacer una pequeña reflexión el ser humano que en su avance profesional crece y va dejando atrás personas en ese avance profesional tiende a maltratar las personas que quedan atrás y se lo digo porque ya le comenté que yo entreno militares y entreno políticos y entreno empresarios muchos de ellos cuando van subiendo la persona que iba subiendo y se quedan atrás del rango lo que fuese empiezan a maltratar gracias y que es lo que pasa con el avance del liderazgo bueno que el líder en ocasiones se cae y es normal el líder se deprime y es normal ah Mariano usted se deprime yo soy un ser humano pero usted es súper cojo Mariano lo abre yo soy un ser humano y cuando lo deprimo me arrobo me quedo en pantaloncillo el día entero en la casa y pongo un reflejo y salgo al día siguiente sin depresión cualquier cosa usted le puede deprimir cualquier cosa usted puede sentir que hoy no va para la calle usted cualquier día puede sentirse mal es de ser humano lo que es de líder es levantarse de eso es salir con el pecho al aire y enfrentar de nuevo los retos eso es de líder eso no lo hace cualquiera los cualquiera se quedan en la depresión se quedan en el piso se encierran y no salen más los líderes se levantan como el ave félix entonces eso que vemos aquí que se llama marca personal es la capacidad que tiene usted como persona que lo trae instalado que se lo instaló papá Dios desde su concepción para que usted se diferencie de los demás para que usted se eleve por encima de los demás no se eleve como un pedante para humillar se eleve para hacer bendición para en su capa incluso usted ayudar a otros a que asciendan a los niveles que usted puede ayudar a ascender para que como fuerte usted pueda también ayudar a que la gente cruce hacia los niveles que ya usted cruzó y pueda ayudar a que otros también crucen cuando hablamos de una marca personal no hablamos de una persona que por ser o estar en una posición ofende ofende o por estar en una posición maltrata o por estar en una posición ignora a los que lo ayudaron a lograr y alcanzar esa posición por eso muchos políticos se caen se caen porque en ocasiones utilizan como rebaño a las personas y una vez llegan a las posiciones se olvidan de esas personas ojalá que no haya políticos así pero si lo hay le tengo noticia eso dura menos que una cucaracha o un gallinero porque cuando se da cuenta la gente y la gente no es tonta la gente busca otro líder sea usted empresario sea usted político o militar una marca personal es cercana una marca personal es aquella que se atreve a decirle a una persona siempre estaré pendiente a ti y cumplirlo no solo en campaña siempre podrás tocar mi puerta y oiga lo que le voy a decir una marca personal es alguien que se valora uno no vale lo que merece uno vale lo que negocia veo muchas personas que llegan a mi oficina a su consulta quejándose mi esposo no me valoró mi jefe no me valoró mis amigos no me valoraron mi familia no me valoró y yo le pregunto ¿y usted se valoró? es usted el que tiene que dar su valor ¿cómo estás negociando tu marca personal? ¿cómo estás haciendo tu entrega? aunque lo hagas gratis lo que hagas gratis tiene que hacerle ver a esa persona que eso tiene un costo que eso tiene un costo porque es tu tiempo es tu intelecto son tus emociones que estás poniendo ¿cómo estás negociando tu valor? ¿cómo estás negociando esa cercanía? ese apoyo uno no vale lo que merece uno vale lo que negocia aprendanse eso porque eso es parte del avance de una marca personal usted no me puede poner mi precio yo sé cuánto valgo y no hay un precio que usted no pueda pagar prefiero entregárselo regalado cuando usted no lo puede pagar pero yo quiero que usted sepa que le estoy regalando yo quiero que usted sepa cuánto le estoy dando una de las cosas que tenemos en las marcas personales es que no nos atrevemos a encontrar nuestras imperfecciones es que no nos atrevemos a pararnos frente a un espejo y a decirle a esa persona que vemos al espejo hasta hoy me estás frenando tu actitud me ha detenido tu vagancia me ha detenido tu incoherencia me ha detenido hasta hoy y hoy voy a empezar a cambiar porque necesito estar más bonita necesito maquillarme mejor necesito vestirme mejor necesito terminar mi carrera necesito necesito y emprendo acción lo más difícil lo más difícil que puede hacer una persona es trabajarse a sí mismo a nosotros nos encanta buscar la imperfección a los demás y hay algo que se llama virales de espejo y yo le digo a ese señor mire quizá ese polvo no le queda bien el blanco es un blanco hueso a usted le caería mejor el blanco más claro y él me dice sí pero esa polvo está roja a usted tampoco le queda bien así son si alguien no quiere dar una retroalimentación lo que hago es que le viro ese pelo digo no pero usted también usted no se da cuenta usted también mete el ojo yo le digo no es que acepte lo que le dice pero escúchenlo valórenlo sedáselo consúltenlo con su conciencia y si tiene sentido si se lo han dicho más de una vez empieza a corregirlo porque el regalo más precioso que le puede hacer a una persona es esa consultoría gratuita que se llama consejo atiende al consejo y terminará siendo sábio Roberto eso quiere decir que para ser una marca personal tienes que prometer que cuando la gente te vea diga esa persona yo estuve con él es una persona así y así y se atrevan a referirte se atrevan a llegar a ti por referencia nosotros tenemos varios programas en televisión uno en la noche se llama enfrentados en el nuevo diario en varios canales de televisión en claro en el 66 y en el 60 de 10 a 12 de la noche todos los días los sábados imagen pública televisión 13 años en el aire muchas de las personas que llegan a nosotros y he sido consultor del show el mediodía de su imagen durante muchos años y estoy en radio realidad con Iván Ruiz también pero la gente en su mayoría no llega a mí porque me ven televisión en un 80% llega a mí por referencia porque alguien fue donde mí se trabajó conmigo y esa persona le dijo mira ¿qué tú estás haciendo? que te veo diferente ¿qué estás haciendo? que te veo más más enfocado ¿qué estás haciendo? que te veo más bonita ¿tú te enamorada? entonces empiezan a contar su historia ¿qué pasó? desde que llegaron la imagen pública con cambios estéticos con cambios de pensamiento con lectura un cliente mío tiene que leerse un libro cada 10 días cada 10 días un cliente mío tiene que entrenarse tres horas semanales y una hora de coaching y cuando usted tiene 10 meses en eso evidentemente usted tiene que ser otra persona la mayoría de nosotros los dominicanos no leemos el último libro que leímos fue Matemática Coquito o Álgebra de Baldón no nos gusta leer compramos los libros andamos con los libros abajo del brazo ¡ah! estoy leyendo este libro el brazo el sobajo lo está leyendo hay un amigo que se llama Diego Sosa compañero y amigo hermano Cova y Diego me contó una vez que estaba frente a una persona en una actividad y esa persona hablaba uno de sus libros y que esa persona empezó a hablar maravilla de ese libro y Diego me permite ver lo abrió y logió su libro y oye yo no sé qué libro tú leíste pero ese que está ahí ahí no dice nada de lo que tú estás diciendo y yo fui con el escribir porque hay personas que hablan de un libro y hablan de un libro sin haberlo leído hablan del libro por tres o cuatro páginas que leyeron si usted no lee si usted no se educa si usted no le mete a su constructo intelectual información usted no va a ser sabio la información el conocimiento se parte de la sabiduría pero la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica para ponerlo en práctica usted tiene que tener conocimiento entonces en esa fórmula sabiduría es igual a conocimiento más práctica si usted no tiene conocimiento no habrá práctica por tanto no habrá sabiduría es simple ¿verdad? entonces tiene que ver ah Mariano me da sueño muchos me lo dicen es que señor mire yo de coaño tengo lejos bueno vamos a ponerse en audiolibro pero tiene que ir leyendo hasta que usted coge el piso pero tiene que ir leyendo y se lo vamos a poner en audiolibro y luego el libro y luego el libro y luego el libro y ya pero tío nosotros somos como un carro viejo hay que empujarnos para aprender pero una vez cogemos el piso como dice Soto y Menem y en más